Hoy vamos a preparar batidos helados de tres sabores Para el batido de chocolate vamos a necesitar 150 gramos de helado de chocolate, 200 ml de leche, 40 gramos de azúcar y una cucharadita de canela Y aquí tenemos el helado de chocolate, el azúcar, la leche y la canela Vamos a empezar poniendo la leche en un cuenco Le vamos a añadir el helado de chocolate y con ayuda de una batidora lo vamos a batir Por último le añadimos el azúcar y la canela y lo seguimos batiendo bien Y una vez lo tengamos lo ponemos en el vaso que hayamos elegido Para el batido de vainilla vamos a necesitar 150 gramos de helado de vainilla, 200 ml de leche, 40 gramos de azúcar, una cucharadita de canela y una cucharadita de esencia de vainilla Y ya tenemos listo el helado, el azúcar, la leche, el extracto de vainilla y la canela Ahora vamos a poner la leche en un cuenco junto al helado de vainilla y con ayuda de una batidora lo vamos a batir Ahora añadimos el azúcar, el extracto de vainilla y la canela Y lo batimos también un poco Ahora yo he rellenado un decopen con caramelo líquido y voy a decorar el vaso Una vez tengamos nuestro vaso decorado, vamos a coger nuestro batido de vainilla y lo vamos a volcar en él Para el batido de fresa vamos a necesitar 150 gramos de helado de fresa, 30 gramos de fresas, 200 ml de leche y 40 gramos de azúcar Y ya tenemos la leche, el azúcar, el helado de fresa y las fresas Para empezar vamos a coger la leche y vamos a añadirle las fresas y lo vamos a triturar A continuación vamos a añadirle el helado de fresa y vamos a seguir batiendo Y como último paso le vamos a añadirle el azúcar y lo vamos a batir Yo he troceado unas fresas más y las voy a poner en la base del vaso Y ahora voy a añadirle ya mi batido de fresa Ahora vamos a decorarlos, yo he utilizado nata montada para esto Al de fresa le he añadido un sirope de fresa y le he puesto una fresita encima para decorarlo Al de chocolate le he añadido unas virutitas de chocolate Y al de vainilla le he añadido un poquito de canela en polvo Y ya tenemos nuestros deliciosos batidos de fresa, vainilla y chocolate Os recuerdo que tenéis más recetas en www.loritalapastelera.com Y también me podéis seguir en Facebook y en Twitter ¡Chao!